Música Música En este mundo algo anda mal, ya lo verás La gente critica aquel que con ella no esté Por eso yo vivo en la soledad Y a nadie le exijo Quiero tranquilidad En este mundo algo anda mal, ya lo verás En este mundo algo anda mal, ya lo verás La gente critica Tenemos, tenemos que cambiar Música 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 Música